Una joven mujer de 28 años llegó al Hospital Fernández, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, con un aborto en curso. Los médicos la denunciaron, la policía la detuvo y esto viola la ley vigente en nuestro país. La detención ilegal de una mujer de 28 años que fue denunciada por médicos del Hospital Fernández de la Capital Federal con un aborto en curso es una práctica que la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer calificó de habitual y manifiesta la falta de cumplimiento de lo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 11 de marzo de 2012. Lo estamos observando con mucha frecuencia que en muchos lugares del país se están dando estas situaciones. ¿Por qué? Porque está faltando una política rectora que unifique lo que se tiene que hacer. Porque lo dijo la Corte Suprema de Justicia, pero el Ministerio de Salud de la Nación no tomó una conducta fin que era decirle a todos tienen que hacer esto. De modo de que se eviten estas situaciones. La detención ilegal de la mujer ante la presunción de un aborto provocado por ella misma y su posterior traslado a la Comisaría 53 ocurrió en junio pasado, pero trascendió recién ahora porque la Defensoría General de la Nación la denunció ante la Cámara Nacional de Apelaciones y la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema. Los prejuicios que pudieron más que la legislación. Una clara violación a los derechos de esa mujer como paciente, porque ella tenía derecho a la confidencialidad médica y además una clara violación a lo que es el protocolo y los mecanismos de funcionamiento que tienen que existir en estos casos. La Defensoría General de la Nación precisó que cuando un médico, sea funcionario público o no, realiza una denuncia por hechos que conocen bajo el amparo del secreto médico, vulnera derechos contemplados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales con rango constitucional, entre ellos los derechos a la vida, a la dignidad, a la intimidad, a la salud, a la igualdad y no discriminación y la prohibición contra la autoincriminación. Y otra vez la polémica en Buenos Aires con un aborto, estamos con Emilio Ruchajes para hablar de este tema. Claro, Emilio, sobre todo preguntarte por qué esta decisión que toman los médicos y la policía va en contra de lo que dice la ley, porque es ilegal. Hola, Emilio. ¿Qué tal? Bueno, los médicos obviamente se van a poder amparar en algo, si no, no tomarían esta decisión. Al caso es gravísimo en muchos puntos. Vamos a empezar con que esta chica tiene 28 años y es extranjera, es estadounidense. Ella refiere que no puede llevar adelante el embarazo, al menos en el descargo posterior que hace, porque el padre de ese feto se borró, porque no tiene recursos económicos y además cree, y no se equivoca, que en Estados Unidos es legal el aborto, aunque no gratuito. Entonces cree que en este país también lo es. La falta de información es grave porque ella cursa un embarazo de 25 semanas y le encuentran en la vagina 10 pastillas de Oxapros, lo cual quiere decir que tendría que tomar una cada 5 horas. Oxapros, les explico, es el misoprostol, es una pastilla para generar un aborto, generar contracciones. Hasta la semana 12 es bastante segura, después sí o sí hay que ir al médico. Entonces realmente faltaba información, fue en un cuadro grave. No solamente la maltrataron, la discriminaron por ser extranjera, no le quisieron dar la dosis completa que se le da de anestesia para que sienta el dolor. Eso es lo que ella está denunciando. Que los médicos le dicen, no, para que sientas lo que estás haciendo. Por suerte una enfermera después se da piada y sí, le da la dosis necesaria para calmar el dolor. Queda esa noche internada y al otro día la doctora Rosana Bufa, quiero decirlo bien el apellido, Bufa, llama a la policía y la hace detener. Acá tenemos un primer problema. La doctora se puede amparar en el sentido de que es funcionaria pública y tiene que denunciar un delito. El problema es que la Corte Suprema, hace pocos años, en un caso de una mulita a la que se le extrae cocaína del estómago que estaba por perder la vida, dice que eso es una práctica ilegal. No solamente porque viola el derecho a la vida, el derecho a la salud, además del secreto médico, sino porque pone a las personas a decidir entre la cárcel o la muerte. ¿Qué quiero decir? Si una persona está cursando un aborto y tiene problemas de salud, o lo mismo, ingirió cocaína, pastillas de cocaína para después vender o lo que sea, se rompió una y tiene riesgo de vida, se siente presionada, básicamente para no ir al servicio de salud y podría incluso morir por el desconocimiento que tiene. Con lo cual, Emilio, inclusive los médicos tienen que, digamos, guardar el secreto profesional y no pedirle a una persona que se autoincrimine, además. Por supuesto, ese es otro de los puntos, la autoincriminación. Uno está, el cuerpo de esta mujer es una prueba, se está probando en contra de sí mismo. Es otro de los puntos que destacan en la Defensoría General de la Nación, que hicieron un dictamen muy interesante en la parte de género y la parte de violencia institucional. ¿Qué pasa? El secretario letrado de un juzgado es el que ordena la detención. Gravísimo. No puede un secretario hacerlo. Voy a darle el apellido. Ya vas madueño. Él, como si fuera juez, dice sí, que la detengan. Queda 10 horas detenida en una comisaría consangrado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esta es la comisaría 53. ¿Qué hay que hacer? Hay que denunciar a estas personas. Hay que denunciar a la médica que hizo esto. Hay que denunciar a la comisaría. Y hay que denunciar al secretario letrado. Digo, estas cosas no pueden quedar impunes en este país. Gracias, Emilio.